muy buenos días feliz martes para todos ustedes amigos bienvenidos una vez más a pronósticos deportivos desde la banca con ustedes daniel sandoval su servidor y también moderador de la liga de pronósticos desde la banca a ver comencemos con la jornada y es más no solo la jornada la semana de béisbol que se viene señores es definitivamente increíble es una semana muy intensa con unos duelos sumamente relevantes y que vamos a por supuesto considerar para toda la jornada nuestros picks ganadores comencemos de una vez con lo que será esta semana a ver este es señores lo que va a ser mi pit hoy mira se me se me robó ya vamos a comenzar por donde debemos comenzar comencemos con el pic que me gusta para número 1 ok el equipo de el equipo de los twins de minnesota sumamente necesitados un equipo que va con un gran lanzador abridor del señor bailey over bailey over tiene una efectividad de 3.84 tiene un whip increíble muy bueno muy diferente a lo que fue el año pasado un whip de 0.97 en los últimos siete días ha lanzado para 2.57 ha respondido ante la circunstancia delicada de su equipo y es que tienen dos partidos consecutivos perdiendo y en este preciso momento empatan la última casilla del comodín ha aprovechado también pues la mala racha de kansas city por ejemplo que tiene dos perdidos siete perdidos consecutivos pero detroit no anda nada mal tiene dos ganados de forma consecutiva y que tiene dos ganados de forma consecutiva y que tiene dos ganados de forma consecutiva y que tiene dos ganados de minnesota esto si me lo preguntaban hace cuatro meses te habría dicho pues me gustaría me parece que puede darse pero las de ganar las tenía en minnesota señores ya llegó el momento chiquitico de la partida y aquí donde se separan los hombres de los carajitos así que comencemos a hablar de los últimos cinco de las últimas cinco aperturas este señor ha lanzado para una sola victoria de su equipo esto habla muy mal del equipo de minnesota pero tienen una gran necesidad y van contra un rival que parece accesible y de paso en condición de local por eso y por algunas otras tantas cosas como es el hombre a hombre que pudiéramos considerar para el juego contra miami debería estar ganando el equipo de minnesota que va a encontrar por cierto como rival en la lomita al señor ryan weathers weathers tiene una efectividad de 3.94 un week de 1.18 y en sus últimos siete días ha tenido una efectividad de 10.38 este señor ha lanzado contra donyers para permitir en cuatro y un tercio cinco carreras contra clíverland en dos y un tercio dos anotaciones contra texas que incluso es un equipo que no ha estado muy bien bateando en seis entradas ha permitido cuatro anotaciones y después ciertamente conseguimos dos buenas aperturas pero ya hablando en mayo imagínense arizona en seis entradas no le permitió anotaciones y contra milwaukee en siete entradas sólo dos anotaciones pero les estoy indicando que estas dos últimas esas dos últimas menciones que les estoy haciendo fueron en mayo las que les estoy comentando ahorita fue septiembre y junio pero la última no fue nada buena fue contra los doyers eso sí así que esperemos que no tenga una salida muy lúcida y que pueda quedarse con la victoria el equipo de los twins que lo estamos consiguiendo en un momio bueno interesante en el menos 190 un mes uno para ciento menos 190 creo que es algo que pudiéramos considerar para jugarlo en algún en alguna dupleta o alguna tripleta ese es mi pick favorito para el día de hoy ahora cuál es el siguiente pick si sus rivales sus rivales directos y de división por supuesto este señor detroit no estaba metido en los papeles desde el principio todo el mundo sabe eso pero ahora está muy cerca de lograrlo van con su mejor lanzador hoy así que de la serie si se plantea un juego en victoria pues tendría que ser este precisamente un lanzador que está peleando por el saiyon tarik es cuba que tiene una efectividad de 2.48 un win también inmejorable 0.94 una efectividad de local de 2.13 señores con dos victorias ganadas y en muy buena forma ofensiva este equipo debería quedarse con la victoria que va a conseguir a como rival al equipo de tampa bay que va a montar en la lomita a ryan pepiot que tiene una efectividad de 3.64 y un win de 1.13 tampoco está mal es que su abridor estelar de efectividad de visitante eso sí 3.47 y ahí es donde comenzamos a ver las diferencias así que el equipo de tampa bay todavía se está peleando y si quiere ganar y si quiere pasar la post temporada tendría que abarrar la serie contra detroit para meterse en la pelea están ahorita a tres y medio partidos eso sí también van con su estelar pero y también han estado ganando los últimos partidos por eso será un partidazo y te digo que por eso mismo es que no es mi pick favorito es mi segundo pick del día para que lo consideren aquí les puedo decir que en los momios están pagando el detroit menos 185 me parece un poco elevado porque me parece que tampa bay por supuesto que es mucho mejor rival que el equipo de los miami marlins es decir hoy hoy como me pintan el escenario pareciera que los twins tienen un duelo mucho más accesible que el duelo que va a tener el equipo de detroit así que esto sin más que agregar señores es el pick número 2 de el día para la mlb y también tenemos el tercer pick este es un partidazo y como hay con todo gran partido hay que tomar alguna postura yo me voy a ir por el equipo de los astros de houston van a poner a colocar a framer valdez framer valdez que a veces me cuesta dar en el clavo con él cuando ha puesto a favor todo sale en contra cuando ha puesto en contra todo sale a favor ha sido inconsistente este año pero los números globales son bastante buenos y el momento actual de framer valdez es bastante bueno hay que considerar también que este señor va en condición de local es decir el equipo de los astros de houston deberán cerrar es más con un partido que ganen aseguran ya su su división pero no sólo eso sino que le complican él para la partida y la clasificación a los marineros que están metidos en la pelea por el comodín a ver framer valdez como les dije una gran efectividad 2.85 un whip de 1.08 una efectividad en los últimos siete días de 1.29 de los últimos cinco juegos donde lanzó 3 ha ganado su equipo su última presentación fue bastante buena pero su equipo perdió cuatro carreras por cero ante san diego en siete entradas él permitió apenas un hit pero una carrera producto de un cuadrangular ok así que este señor pudiera estar manteniendo esa misma línea contra oakland anterior a eso lanzó para una sola carrera en 6 y un tercio a arizona le lanzó 7 y no permitió anotaciones y también hizo lo propio con calzas city en 7 entradas no permitió anotaciones contra voltimore el 24 de agosto pudiéramos decir que fue la última presentación digamos mediocre entre comillas para el señor framer que estuvo a punto a un lado de que se convirtiera en una salida de calidad pues lanzó 5 entradas y 2 tercios para 3 anotaciones un juego que perdió el equipo por cierto bien cortico el resultado 3 a 2 así que framer valdez si va a tener el respaldo ofensivo lo va a ganar pero no va a estar fácil el equipo de cearles viene muy bien enrachado vienen de una victoria importantísima precisamente ante astros de hilton ganando seis carreras por uno eso fue ayer y él en la efectividad de logan gilbert quien en los papeles debería de ser el mejor abridor el abridor estelar de este equipo tiene una efectividad de 3.24 un win de 0 90 bastante bueno un señor sumamente ponchador ya cruzó el umbral de los 200 ponches tiene justo ahorita 207 ponches y de hecho es el sexto mejor en la liga este equipo cuando ha lanzado gilbert contra los yankees ganaron en 5 y un tercio permitió sólo dos anotaciones contra texas en 6 entradas permitió 4 anotaciones y a san luis le lanzó 8 entradas para dos anotaciones a oakland le lanzó 6 para 4 anotaciones también ha sido tan inconsistente como el mismo framer valdez así que esto es una moneda al aire es un partidazo sumamente parejo que doyers perdón que el equipo de astros de hilton justo ahorita nos está pagando menos 135 y su condición de local debería de inclinar la balanza un poco hacia el equipo de los astros de hilton esperemos que tengan buenos bates para el día de hoy y por supuesto no íbamos a dejar por fuera lo que es yo creo que el plato fuerte de la jornada el partidazo entre los mets de nueva york visitando al equipo de los bravos de atlanta louis severino no es mi mejor lanzador no es el lanzador que más me gustaría ver por parte del mes pero señores una efectividad de 3.79 un whip de 1.22 yo creo que debo admitir que mucho corazón le estoy poniendo a esto pero viene de lanzarle a filadelfia 6 entradas para 3 anotaciones ganando un juego 10 a 6 contra filadelfia antes el 14 de este mes también lanzó para derrota el 6 a 4 en 6 entradas también lanzó para 3 carreras ha estado bien consistente antes de eso contra cincinnati perdió 3 a 1 pero lanzó en 6 y 2 entradas permitió una sola anotación qué sé yo contra boston en 7 entradas para una anotación también eso fue el 2 de septiembre y contra arizona así que le fue mal perdió 8 a 5 en 4 y 2 tercios recibió 4 anotaciones el balance este último mes de saber y no de severino no ha estado nada mal pero se va a enfrentar contra su alma que es el lanzador novato bueno yo diría que sorpresa no sé tal vez no sea sorpresa para algunos pero ha sido muy afortunado el equipo de los bravos en contar con este chamo pues ha respondido muy bien a las expectativas una efectividad de 3.61 con un win de 1.10 que no está tan mal los últimos 7 días ha lanzado para 1.5 sus últimas dos presentaciones contra cincinnati sin 6 entradas una carrera contra los doyers dos carreras en 6 entradas contra los doyers después si es verdad que contra toronto el 7 de septiembre lanzó para 5 entradas para 6 anotaciones y filadelfia el 5.2 tercios en 5 y 2 tercios de labor permitió dos anotaciones y este es el balance no ha sido un lanzador que muchas veces ha lanzado bien por ejemplo ese juego contra philips lo pierde recibe dos anotaciones en 5 y 2 tercios pero termina perdiéndolo contra philips porque el juego queda 3 a 2 y muchas veces los juegos de los bravos atlantes se resumen en esto es una inconsistencia ofensiva que se ha visto obviamente por sus bajas hay que ver cómo viene en el día de hoy pero entendiendo que el pago es positivo está va a ser definitivamente el underdog del día de hoy sin duda alguna el pago de los mecs de nueva york para el día de hoy está en más 115 en el money line yo no quiero desperdiciar eso vengo de ver un gran partido de domingo donde le pudieron ganar en un juego sumamente cerrado a los philips de philadelphia este equipo está tiene un hambre increíble se le nota en la cara a los jugadores que están comprometidos con lograr la hazaña de clasificarse a post temporada en el año donde considero creo que menos esperaba de ellos así que definitivamente tú déjame saber en los comentarios que te gusta para el día de hoy en forma general pero este juego es el que yo quiero preguntar definitivamente cómo crees que va a terminar va a ganar los mecs va a ganar los bravos de atlanta qué va a pasar a ver tiene dos juegos de ventaja el equipo del mes de nueva york por encima del equipo de los bravos de atlanta y si alguien está apurado y apretado definitivamente son los bravos así que vamos a ver cómo termina el asunto y para cerrar el día de hoy pues hay fútbol y hay dos partidos que te quiero traer uno que se iba a disputar el día de ayer pero ni siquiera inició por lo tanto en las casas de apuestas los van a conseguir abierto y hay una estadística sumamente pesada para este compromiso el de los el de hasta la atalanta de yo decir los bravos atlanta el de atalanta a ver atalanta tiene como rival al recién ascendido como y viene de jugar contra el arsenal en un 0 a 0 en condición de local y en condición de local por serie a le ganaron a la fiorentina 3 a 2 una fiorentina que no anda nada mal su rival precisamente el como viene de una seguidilla de no victorias de empate derrota empate derrota derrota empate es decir nosotros tenemos que ir hasta el 3 de agosto de este año para conseguir un juego amistoso del como que venció 1 a 0 y para buscar un juego oficial en victoria tenemos que ir hasta el primero de mayo para conseguir una victoria del como un 2 a 1 ante el citadelas señores todo pinta a que tenemos que apostarle al atalanta que me parece que un menos 200 para un equipo que está jugando champions y que va a jugar un partido de liga con un día más de descanso creo que se presta para creer que este juego está en el bolsillo van en condición de local de paso que no tenemos nada más que buscar así que gran partido entre la atalanta y el como con una gran ventaja para la atalanta y un momio que está bastante asequible vamos ahora a buscar el juego a ver en la noche ocho y media el river yo no voy a buscar demasiado número les puedo decir que river no pierde tengo que echar bien abajo la el número desde el 24 de julio por liga que pierde 2 a 1 ante godoy cruz de resto han sido empates victorias empates victorias y bueno a ver viene de ganarle o de empatarle al colo colo en condición de visitante y ahora va a cerrar la llave en condición de local vienen de ganar la condición de visitante al boca que ustedes me dirán bueno ha sido un partido desgastante hay que tomar consideraciones con respecto a esto pero yo creo que el envión anímico y la necesidad del river play de facturar un pase a la final de la copa libertadores es una necesidad y los va a obligar a ganar este compromiso por lo tanto yo creo que el river play va a estar ganando el partido del día de hoy con un excelente pago de menos 213 ustedes déjenme saber en los comentarios qué opinan respecto a este compromiso también un compromiso que tampoco es que va a estar sencillo el colo colo debo decir que viene de perder en copa 3 a 0 cuando tú ves esos resultados y sabiendo que es un equipo que ha estado muy ganador es porque se han guardado absolutamente todo y que están preparando un partidazo para afrontar ese juego contra river play así que bueno sin más que agregar bueno y bueno vamos a ponerle cifra ojo colo colo no pierde desde el 2 de junio apartando este juego de copa que les estoy diciendo ante magallanes no pierde desde el 2 de junio del 2024 es decir hay una racha de más de 10 compromisos ganando 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 empatando y ganando es de hecho tiene un compromiso ya te voy a decir 2 4 6 8 9 10 10 victorias y 13 en 14 empates a ver 14 victorias y 4 empates antes de facturar esa derrota números espectaculares para el colo colo para afrontar esta este cierre de llave de la copa libertadores quien ganará yo voy a poner mi fichita por el equipo del river play y con esto terminamos señores el vídeo de hoy una cantidad de picks interesantes creo que va a ser una dupla y voy a hacer una directa con el equipo de los Mets de nueva york una dupla entre puede ser atalanta y los twins y una directa con el juego de los Mets de nueva york tratando de también apoyar al venezolano carlos mendoza que es un gran trabajo esta temporada indistintamente de como terminen las cosas para los Mets ha realmente calzado muy bien en los zapatos y en la responsabilidad que se le ha dado desde la directiva del equipo de los Mets de nueva york un abrazo se les quiere mucho ya saben déjenme su opinión en la caja de comentarios y si quieren ser aún más incisivo y quieren saber detalle en el momento que yo hago la apuesta yo monto en el grupo whatsapp si se quieren enterar de eso vayan al más 58 4 2 1 3 5 79 90 y ahí se van a estar enterando de cuáles son las modificaciones que pudiera hacer el otro día le entregué por cierto el fin de semana que nos fue bastante bien y en el grupo puse yo había puesto que atlético madrid estaba favorito y tal y que lo quiera mitad mire nos salvó el fin de semana esa decisión era para un parley una tripleta que estaba pagando bastante bien por los otros logros me volvió algo mal en este compromiso rayo vallecano en condiciones del local y bueno salvamos ese parley porque tomamos esa decisión última hora y cuando tú ves parte del grupo de whatsapp que es completamente gratuito tú te enteras de eso porque yo siempre estoy montando y compartiendo mis apuestas personales en el grupo así que más 58 4 2 1 3 5 79 90 ya saben déjenme saber sus opiniones apoyen con un like y ya será hasta mañana con un nuevo vídeo nos vemos